familia el evento de sound está de vuelta el evento que se hace sólo los duelos de asalto y que hoy vamos a ver cómo farmear a este personaje y les voy a mostrar un deck en realidad no es un deck no necesitas ningún deck para poder formar a este personaje hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh dueling primero que nada empezando por el desbloque del personaje en caso de que no lo tengas este será estará disponible a partir del día de hoy por la noche dentro de unas horas desde que veas este videíto y lo único que necesitas es más de un millón ochocientos mil de puntos en general no es en un solo duelo entonces simplemente con hacer varios duelos automáticos ya la hiciste vale y también nos trae las dos nuevas cartas que la verdad es que no creo que hagan mucho que digamos pero bueno ahí están para la carta de trampa sea la mejor cita de las dos pero algo muy importante que tenemos que mencionar es que bueno primero que nada corregirme de la última vez porque se me dio a mencionar que los monstruos insignia de 5 ds todos absolutamente todos hacen cinco veces más de daño de batalla y los demás monstruos sin cross harán triple los que no son insignia como sabes cuáles son los insignias pues los que tienen animación de invocación y aparte de esos también este va a ser por cinco daño este lo ponen por separado porque no tiene animación entonces sí se entiende y el único que hace por seis de daño es el dragón del cuásar fugaz el nuevo monstruo y lo bueno es que las habilidades te permiten ya sea ponerlo dentro de tu extra deck o sacarlo muy fácilmente ahorita vamos a ver qué onda lo que sí le recomiendo que ustedes siempre jueguen digo aparte de sus duelos automáticos que ustedes jueguen el turbo duelo cada vez que tengan la oportunidad lo jueguen ustedes para poder aprovechar las habilidades creo que aquí menciona como si aquí dice cuántos puntos vas a obtener el máximo es 12 y lo que hace la habilidad es cuando retiras cuatro sacas un cantante entonces te permite hacer otro sincro con eso recuperarías pues tres luego el de seis puedas al azar un monstruo sincro de cualquiera de los salvadores entonces éste va a ser por cinco de daño pues esto es muy buena en sí aparte también retirar 8 te permite multiplicar por 5 hasta el final del turno el ataque de todos los monstruos sincro y el retirar 10 y tienes tres monstruos sincronía de tipo dragón de nivel 7 u 8 en campo o cementerio devuelan a la extra deck y se juega un dragón del cuásar el cual podrá atacar igual el número de veces de los monstruos que regresas entonces mínimo tres así que esta es muy buena para los que no tengan cómo sacar al cuásar ya esto lo va a hacer y luego tenemos también habilidad extra esto es 100% separado alza el vuelo lo único mal es que dice aquí nada más 100 a 1000 yo supondré que cuando salgan los de 2000 para arriba va a haber una habilidad muy parecida que haga exactamente esto más algún otro detallito pero bueno siempre que te metas en turboduelos con you say te va a aparecer esta habilidad extra junto y aparte que es que te van a meter todos estos monstruos en el extra deck ya tienes que hacer entonces no necesitas haberlo sacado de la caja y también te ponen en el campo el dragón de polvo de estrellas muy importante porque con eso vamos a poder hacer parmeos sin la necesidad de un deck específico vale vale nos pasamos a los decks que yo voy a estar usando en esta ocasión que saben si quieren ver más decks está el anterior vídeo donde muestro varios decks que hacen sincronía muy fácil pero bueno este primer deck lo estoy poniendo porque la otra vez no puse un deck de autoduelo en sí casi todos los decks querías jugarlos tú mismo entonces es el perfecto ejemplo de un deck de autoduelo y que la computadora lo va a poder usar fácilmente y es simplemente para hacer un 5 o 5 que siempre va a ser a este pero hay otras opciones de 5 o 5 y por si las dudas también pongo 6 y 7 por si quieren usar al mismo fuma con el mismo 100 pero si creen que es suficiente con dejar 100 pues simplemente no pongan ningún 6 y listo ya con eso se evitan que pasen a esto pero si el deck es muy sencillo y semi barato por el hecho de que todos salen en la misma caja de wires unite y está el día de hoy sigue estando en promoción ya el día de mañana ya no va a estar pero bueno es un deck que muchos desde antes ya tenían vale y lo único que hacemos es rellenar con un poco de cartas para aumentar ataque igual si llegan a lograr hacer el 7 este puede sacar una carta de equipo entonces está perfecto y también esta carta no es necesaria dentro del deck en sí esta carta simplemente estoy poniendo pensando en los futuros niveles en los de 2000 para arriba porque porque eso te puede quitar fácilmente a los timelords ya que no se pueden destruir y bueno un montón de detallitos entonces esto ya te los quita y también el enishi te los puede quitar y lo genial de este deck digo aparte de que es autoduelo es que no necesitas ninguna habilidad entonces lo puedes usar con cualquier personaje lo el que tú quieras subir de nivel vale y el otro de que les voy a recomendar es el de cuásar dragón ojo como dije no necesitas el cuásar en sí puedes hacerlo sin el cuásar y de hecho también puedes hacerlo sin el deck digo toma estoy mostrando una versión del deck muy free to play de que nada más tiene una sola copia de la estructura pero sé que esto va a ser lo más complicado de sacar pero les recuerdo que si les gusta estos vídeos de farmeos free to play consideren ese botón de suscripción apoyan muchísimo al canal nada más con eso pero como dije no es necesario tener un un deck en específico nada más necesitas la habilidad de un vínculo ilumina del futuro y que según yo te lo dan por emisiones entonces fácilmente lo puedes hacer de todas maneras les voy a dejar este deck en la descripción por si quieren copiar e igual te recuerdo también pueden usar el de la estrella fugaz el anterior que mostramos en el otro vídeo igual también es muy bueno pero mi recomendación para poder usar este deck es cuando se vayan al evento aquí se fijan siempre nos dice cuántos sólo nos hace falta para que salga el turbo duelo entonces lo que yo les recomiendo es irse con un deck automático o con el que ustedes quieran a duelos asistidos hasta que este número llegue a 5 ya con eso tienes el turbo duelo y estos son los duelos que les recomiendo que ustedes sí o sí jueguen porque porque ya les va a aparecer el monstruo insignia en sí y con la habilidad van a poder hacer todo y con eso van a poder hacer más de 274 mil que si cuando salgan los máximos niveles los de 2000 para arriba van a poder hacer aún más pero bueno ya con esto ya hice el rango ese y con un deck que no es un deck que no necesitas ningún de que en sí vale vamos a ver la repetición esta es un turbo de los como dije y es con 26 para que nos den de a gratis un monstruo y en este duelo no voy a invocar absolutamente nada para que vean que no necesitan nada en sí pero si voy a activar unas cuantas cartas de magia si ustedes quieren hacer todo su deck con pura carta de equipo lo pueden hacer va entonces empieza él para nuestro turno alza el vuelo nos regalan a este y nos ponen en el extra de un guásar también de hecho van a poder tener dos no este cuásar y este cuásar es el que nos regalaron vale ahora sí yo activo mi propia habilidad el de vínculo ilumina el futuro y nos saca dos sincros todos estos sincros han salido de a gratis entonces ya tengo dos ataques con sincros y me tengo que esperar un turno para poder hacer al cuásar entonces estaba con los dos espero otro turno y ahora sí vuelvo a activar la habilidad un vínculo que ilumina el futuro se pone a este se bajan los niveles de este y ya tenemos para hacer al shooting cuásar de aragón con su animación dorada papu un cuásar y este puede atacar varias veces le busteamos ojo no voy a atacar directamente porque quiero bustear me con lo de la habilidad pero como nada tenía 7 voy a esperar un turno más igual siempre pueden hacer eso e igual también si quieren hacerlo varias veces quieren bustear varias veces pueden hacer que su deck sea para hacer varios invocaciones por sincronía y así que les vaya sumando 3 3 3 y ya con eso tengas otra vez los 8 entonces golpeamos y podemos sacar directo y más de 255 mil y como vieron no necesitan un deck en específico nada más con que sea turbo duelos actives habilidades listo ya tienes todo así eso es lo que yo voy a estar haciendo es lo que les recomiendo también a ustedes que hagan puramente duelos automáticos cuando los asistidos y ya cuando les ha les aparezca el personaje hagan turbo duelos contra él y listo el evento prácticamente se hará por sí solo pero bueno digan ustedes qué opinan en los comentarios muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó también recuerden compartir este vídeo con sus amigos para que sepan cómo sacar el provecho a este evento y nos vemos en la próxima bye bye y